Un 10, esta edición. Estamos muy optimistas. Solamente hay que ver la feria, cómo están trabajando todas las empresas que están exponiendo y la calidad del visitante, que es muy importante. La moda infantil española tiene diseño, tiene calidad, tiene innovación y es la apuesta más segura para todos los niños del mundo. Fimi Wonderful Fashion.